¿Qué tal, cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Acompáñennos en nuestro siguiente corte informativo y entérense cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al Día. Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto conmemorará el Día de la Armada en Guaymas, Sonora. Primero encabezará la ceremonia de abanderamiento de la patrulla Chiapas y el buque María Madre. Posteriormente recorrerá un campamento del Plan Marina y presidirá la comida oficial conmemorativa. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que el futuro del Acuerdo Transpacífico no depende de Estados Unidos. Destacó que este tratado representa una puerta entre México y la región hacia Pacífico, por lo que no descarta otras formas de integración como acuerdos binacionales. La PGR ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien proporciona información para la localización del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, presunto responsable de delitos contra la salud. La Muestra Arqueología-Biología del artista británico Anish Kapoor ampliará su periodo de exhibición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo hasta el 30 de diciembre. Costa Rica y Nicaragua se encuentran en alerta máxima por el huracán Otto. Se prevé que este jueves el huracán categoría 1 cruce del Caribe al Pacífico. A su paso por Panamá dejó un saldo de cuatro muertos, un desaparecido y al menos 100 viviendas destruidas. Y en los deportes, esta noche arranca la liguilla. A las 19.30 horas, León recibe al superlíder Xolos. Dos horas más tarde, los tigres visitan CU en duelo de fieras. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente en nuestros oyentes cortes noticiosos y entérese cómo anda la información en México y el resto del mundo. Esto fue México al Día. Lo esperamos.